Buenas tardes a todos, vamos a ver hoy el tema número 6, líneas de transmisión transitorios. Acá tenemos el temario en donde en la clase de hoy solamente veremos hasta este tema, hasta este tema, dejando para la clase siguiente, reflexiones múltiples, métodos analíticos y gráficos. La bibliografía es una bibliografía básica, fíjense en que tenemos la única bibliografía que tenemos en español, es la de este libro, el Netushil, tomo 2, principio de teletotecnia, y todas las demás bibliografías están en inglés. Vamos a comenzar con el concepto, que es un transitorio en líneas de transmisión. Básicamente, un transitorio es una tensión o una corriente, básicamente para nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista de tensiones, que aparece en forma bruta y que tiene valores y tiempos característicos. Esos valores y tiempos característicos ya lo estudiarán próximamente en transmisión de energía, así como los elementos para mitigar un poco los efectos de esos transitorios. Fíjense en que tenemos tres fuentes que ocasionan transitorios en una línea de transmisión. La primera, conexión y desconexión de cargas o porciones de línea de transmisión. O porciones de línea de transmisión significa que yo estoy conectando una línea de transmisión a una línea de transmisión ya existente. Esto normalmente se llama transitorio de maniobra. Tenemos descargas eléctricas atmosféricas como una segunda fuente producida durante las tormentas y fallas en sistemas de potencia, ya sea la apertura de un conductor o también una falla debido a un cortocircuito. Todas esas son fuentes de transitorios en una línea de transmisión. Y básicamente, ¿qué es lo que nos va a afectar? Nos está afectando el funcionamiento normal de la línea. Y lo que uno tiene que hacer en una línea de transmisión es hacer que esa sobretensión que pueda aparecer en los conductores de nuestra línea de transmisión no se refleje por nada del mundo ni en la parte de generación, ni en la parte de... ni en la parte de generación, ni en la parte de carga. Para eso tenemos que usar dispositivos de protección contra sobretensiones. Fíjense que acá estamos poniendo los tipos o las fuentes de los transitorios. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una sobretensión? Cuando tenemos una sobretensión en una línea lo que va a aparecer es ondas viajeras en esas líneas de transmisión en donde tendremos más o menos velocidades de esas ondas viajeras de la velocidad de la luz, o sea, 3 por diar a 8 metros sobre segundo en caso de líneas aéreas o de 2 por diar a 8 metros sobre segundo en caso de cables, estamos hablando de cables subterráneos. ¿Qué es lo que va a suceder normalmente? Que cuando llegan al final de la línea vamos a tener ondas reflejadas de tensión y de corriente que van de regreso por la línea por donde vinieron supuestamente las ondas iniciales de sobretensión o sobrecorriente. nuevamente como estamos en una línea real lo que va a suceder con esas líneas con esas ondas de tensión y corriente reflejadas vamos a tener que va a tener debido a las pérdidas en una línea que esas ondas se van a ir atenuando y desaparecen o llegan a un régimen estable después de unas cuantas reflexiones pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente esas ondas reflejadas se superponen a la onda que llega y puede ocasionarme una interferencia constructiva o destructiva o sea se puede sumar esa tensión a la tensión inicial o se puede restar obviamente ahí hay que tener en cuenta lo siguiente que cuando se suman esas ondas reflejadas a la onda incidente que todo va a depender del factor de reflexión que uno tenga en el extremo vamos a tener una tensión o una sobretensión bastante alta y que es lo que puede ocasionar eso fíjense que lo que puede ocasionar son arcos en el aislamiento de los transformadores o en los elementos de la línea dañando a ambos estos arcos significan la sobretensión básicamente es todos los aislamientos de los transformadores o sea todos los alambres con los que se construyen los transformadores ustedes ya saben que está hecho por cobre aislado aislado y que eso soporta una cierta tensión desde el punto de vista eléctrico dos bobinas que yo tenga en paralelo dos hilos dos alambres que yo tenga en paralelo al tener al tener una tensión funcionan como un capacitor en donde el dieléctrico es el material aislante que yo con el cual yo estoy haciendo el alambre para el bobinado si aparece una tensión muy grande entre esas dos espiras de la bobina lo que va a suceder es que se va a romper el dieléctrico y cuando nosotros decimos se rompe el dieléctrico decimos que en vez de tener una corriente de desplazamiento por entre los dos conductores debido a la variación de la intensidad de campo eléctrico entre esos dos conductores vamos a tener una corriente de conducción o sea movimientos de cargas eléctricas entre esos dos conductores básicamente se me rompió el aislamiento del alambre y eso es algo desastroso porque básicamente lo estoy rompiendo al transformador o a los elementos de la línea y cuando yo digo acá los elementos de la línea significa las cadenas de aisladores que yo pongo están hechos para un cierto nivel de tensión y eso también ocasiona desastre en la línea de transmisión perfecto empezamos a ver acá los tipos de sobretensiones hemos hablado de las sobretensiones de maniobra que ocurren cuando uno conecta o desconecta cargas o líneas de transmisión a una línea de transmisión existente vamos a hablar ahora por ejemplo de las sobretensiones transitorias debido a descarga atmosférica en toda línea de transmisión media tensión alta tensión extra alta tensión nosotros tenemos en la parte de arriba ustedes van a notar un conductor que se llama hilo de guarda casualmente la función de este conductor es proteger a los elementos de la línea de transmisión de descarga atmosférica básicamente significa de que es bajar la probabilidad de una descarga eléctrica un rayo que me caiga directamente sobre un conductor obviamente estos estos conductores están aterrizados a tierra de manera de protegerlo de una forma mejor fíjense que el transitorio que ocurre cuando uno tiene una descarga atmosférica ocasiona tensiones o sobre tensiones instantáneas muy elevadas que en teoría pueden llegar a millones de voltios imagínense eso en una línea de transmisión que no está protegida va a ocasionar rotura de los aisladores y no quiero ni imaginarme lo que va a ocurrir con el transformador y el tiempo en el cual aparece esa sobre tensión es un tiempo relativamente corto para la frecuencia o el periodo normal de la señal que nosotros tenemos en una línea de transmisión si tenemos una frecuencia de 50 ger ya sabemos que el periodo es 20 milisegundos y el tiempo en que aparece esta sobre tensión está en el orden de los 20 a los 100 microsegundos o sea que es una sobre tensión impulsiva le podríamos llamar fíjense que acá hay un dibujo de una estación transformadora en donde en esta estación transformadora fíjense en ustedes en el punto 6 en el punto 6 entra la línea y lo que primero que agarra o por donde tiene que pasar es por descargadores de sobre tensión ese tema ya lo verán ustedes en transmisión de energía muy interesante el funcionamiento de estos dispositivos de protección sigamos vamos a comenzar el estudio de la línea como venimos haciéndolo considerando que la línea es una línea ideal y acá el concepto fundamental es como yo le expliqué anteriormente que la señal va caminando por la línea obviamente va caminando a una velocidad un poco rápida pero no es que la tensión que yo tengo acá en el extremo generador se va a establecer en forma inmediata en el extremo receptor está explicando en esta parte lo que yo voy a explicar y también le he puesto en el video que le mandé a ustedes en el grupo de whatsapp fíjense que cuando yo bajo este interruptor C disculpen S la tensión del generador se establece en este capacitor C1 del modelo de la línea de transmisión se establece en forma inmediata sin embargo disculpe de la des de 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 Gracias. Por favor, fíjense acá que cuando yo bajo el interruptor, esta tensión BG se establece inmediatamente en el capacitor C1, pero no se establece inmediatamente en el capacitor C2. ¿Por qué? Porque esta bobina, esta bobina L1, está inicialmente, llamémosle descargada, o sea que su comportamiento es como un circuito abierto, hasta que comienza a almacenar energía y se pone como, su comportamiento es como un cortocircuito. Cuando esta se comporta como un cortocircuito, carga el capacitor C2 a la misma tensión del capacitor C1, pero debido a esta bobina, que inicialmente se comporta como un circuito abierto, y a medida que transcurre el tiempo va almacenando energía y su comportamiento se traduce en un cortocircuito. Pero hasta que almacenara energía, la tensión que yo tengo en el capacitor C2 no es transmitida hacia el capacitor C3. O sea que, acá hay un juego de demora o de delay en la transmisión de la señal del generador BG hacia el extremo receptor. ¿Estamos? Obviamente, cuanto mayor sea la longitud de la línea, mayor va a ser el retardo o el retraso que va a tener la señal para llegar al extremo receptor. ¿Estamos? Básicamente, ¿y nosotros cómo consideramos esto? Nosotros consideramos que, al aplicar la tensión BG, nosotros vemos que esta onda va transmitiéndose desde el generador hacia el extremo receptor, y que va demorando un tiempo. O sea, esa onda va propagándose. Y acá ya me estoy dando cuenta de algo. Que las ecuaciones de esta onda, no solamente van a depender del tiempo, sino que también van a depender de la posición. ¿Por qué? Porque, supongamos que yo esté actuando inicialmente sobre este interruptor S, y yo quiero medir la tensión en este punto. Fíjense que acá estoy dando la posición en la cual yo quiero medir la tensión. Y obviamente, hasta que no llegue la onda esta, o sea, se produzca el almacenamiento de energía en todo, en todas las bobinas del modelo de la línea de transmisión. Y llegue hasta este punto la onda, fíjense que también está dependiendo de la variable tiempo. Es por eso que las tensiones, las corrientes en una línea, dependen no solamente de la posición, sino de la variable tiempo. Continuemos con un estudio un poquito más analítico de la línea. Seguimos considerando una línea ideal, en la cual R0 y G0 son iguales a 0. Hemos visto nosotros este modelo para la línea ideal, en el cual tenemos el elemento diferencial. Esto que es una inductancia diferencial, esta es la capacidad diferencial de la línea. Y nosotros vamos a considerar, a una distancia X del esquina, un diferencial de X, o sea, una porción pequeña de la línea. En esa porción pequeña de la línea, nosotros tenemos una tensión B y una corriente I. Y en el otro, sabemos que para el otro, diferencial de línea, vamos a tener tanto una variación en tensión, como una variación en corriente. Fíjense que acá he estado diciendo que la caída de tensión en un elemento incremental, o sea, la caída de tensión en un elemento incremental de la línea, lo que me va a producir caída de tensión a mí, acuérdense de ustedes, es la inductancia por unidad de longitud en la línea, ya que R0, lo estamos considerando igual a 0. Fíjense en que la caída de tensión en ese elemento, está dada por esta expresión, B menos la tensión acá. ¿Y va a ser igual a qué? Va a ser igual a la tensión en nuestra inductancia incremental. O sea, famoso L0 de X, vende a ser la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo, en este caso una derivada parcial, porque tenemos un montón de variables en juego. De esta expresión matemática, trabajándola un poco, obtenemos que la derivada parcial de B respecto de X va a ser igual a menos L0 por la derivada parcial de Y respecto de T. Haciendo lo mismo, con la corriente, fíjense en que obtenemos esta ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial. Y acá vamos a trabajar con estas dos ecuaciones para ver qué es lo que nos da. Básicamente, cuando yo digo qué es lo que nos da, es determinar la ecuación de la onda de tensión y de la onda de corriente. Acá está explicado que, para eliminar la corriente en la ecuación anteriormente se considera la derivada parcial de A respecto de X y la derivada parcial de B respecto de T. Si yo hago la derivada parcial de B respecto de T, obtengo esto. Fíjense en que el nexo de conexión entre ambas ecuaciones es esta derivada parcial. Vale, entonces, haciendo la igualación, me queda esta ecuación diferencial, que es la ecuación de una onda, porque la tensión y la corriente son ondas electromagnéticas que se propagan en el tiempo. Esta es la ecuación de una onda. Haciendo lo mismo, pero ahora con el objetivo de determinar cómo varía la corriente, fíjense en que hacemos la derivada parcial de A respecto de T y la derivada parcial de B respecto de X. Haciéndolo matemáticamente, nuevamente el nexo de conexión va a ser esta expresión matemática, y usando ese nexo de conexión obtengo esta ecuación, que también es una ecuación similar a la anterior que hemos visto para la tensión. Esas son ecuaciones de ondas. Fíjense en que grado me dice la cantidad de soluciones que tiene. Entonces, nosotros proponemos una solución, tanto para B como para I, de la forma siguiente. B de X de T va a ser una función que va a ser X, cuyo argumento va a ser X menos BT, más una función cuyo argumento va a ser X más BT. Esta función, ya la hemos visto anteriormente, si mi cabeza no me falle, es en el tema 5 o en el tema 4. Es una onda que se propaga en la dirección positiva de la X. O sea, nosotros la hemos considerado como una onda directa. Mientras que esta es una función que se propaga en la dirección contraria. Por eso es que lo hemos llamado reflejado. O sea, básicamente, al aumentar T, aumenta X. Y acá, al aumentar T, nosotros vamos en el sentido de crecientes de la X. Entonces, para la corriente, nosotros sabemos que la corriente la podemos escribir como... Recuerden que es una línea ideal. La podemos escribir como la raíz cuadrada de C0 por L0 por F1 de X menos BT menos F2 de X menos BT. Básicamente, básicamente, lo podemos escribir como una corriente directa más una corriente reflejada. Fíjense en que esto es igual a qué? Vendría a ser 1 sobre la Z característica. Y la velocidad B con la cual se propaga la onda, como es una línea ideal, es una constante que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L0 por C0. Si notamos ambas ecuaciones, nosotros podemos escribir que la relación de la impedancia característica, considerando la tensión y corriente directa, va a ser Z característica B directo sobre I directo. En cambio, si consideramos la tensión y la corriente reflejada, nosotros vamos a hablar de menos Z característica. Este menos Z característica, ¿qué está implicando? Que yo esté usando los valores de tensión y corriente reflejada. Simplemente eso. Y acá, algo que es importante. En circuitos con parámetros concentrados, o sea, no estamos hablando de una línea de transmisión, la perturbación solo se produce en el tiempo. Es lo que nosotros vemos en circuitos eléctrico 1 y circuitos eléctrico 2 cuando vemos transitorios. En un circuito con parámetros distribuidos, la perturbación no solamente se produce en el tiempo, sino que también se produce en el espacio. Eso nos estamos notando con los argumentos de cada una de estas funciones. X y T. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a comenzar a ver análisis de la variación de las componentes de tensión en el espacio y en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a ver cómo varía la tensión directa en el espacio y en el tiempo, y lo mismo vamos a hacer cómo varía la tensión reflejada. Fíjense en que acá yo estoy dibujando en forma de ejemplo una tensión que tiene esta forma, una tensión directa que está variando en el espacio y que tenga esta forma. Obviamente tiene esta forma en el espacio para un tiempo T1. Ahora yo voy a suponer que en un instante T2 superior a T1 estoy aumentando un delta de T. La distribución de la tensión será, fíjense acá, nosotros reemplazamos esto en esta expresión matemática, el T2, T1 más delta de T, por eso B, D, D, X, T2, va a ser F de X menos B, T2. Acá reemplazamos este T2 y nos va a quedar T1 más delta de T. Y nos queda esta expresión matemática. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa? Este signo menos me está diciendo que yo me estoy desplazando un delta de X igual a B por delta de T hacia la derecha. ¿Estamos? Eso lo están viendo en esta gráfica ustedes. Fíjense en que acá la tengo la tensión directa para un tiempo T1. Y si yo considero un tiempo T2, fíjense en que mi tensión se me desplazó hacia la derecha, por eso es el signo negativo, se me desplazó hacia la derecha un tiempo delta de X, disculpen, un espacio o una distancia delta de X, donde delta de X, hemos dicho que es B por el delta de T, y delta de T es la diferencia entre T2 y T1. ¿Estamos? Muy bien. Conclusión. Una tensión directa estoy viendo de que se me está desplazando en el espacio hacia la derecha. Cuando aumenta el T, la tensión se me desplaza hacia A en el sentido de las X positivas, o sea, básicamente en el sentido de que yo tengo un incremento de X. Perfecto. Y acá algo muy interesante. Si yo instalo en el punto X1, y en el momento tengo un dispositivo que registre el valor instantáneo, o sea, en el tiempo de la tensión, o sea, yo me paro acá e instalo un, supongamos, un oscilocopio. Yo sé que la tensión acá tiene esta forma. Lo que yo voy a ver en ese oscilocopio básicamente va a ser una tensión de esta forma. En donde, con el aumento del tiempo, disculpen, con el aumento de la distancia, yo veo que la onda esta se me desplaza un delta de T. O sea, esto es lo que yo voy a ver en el osciloscopio, en el desplazamiento ese. A medida de que esta onda aumenta en desplazamiento, en X, lo que yo voy a ver en el osciloscopio es una forma. Esta forma de onda, y que a medida de que aumento X, esto se me desplaza un delta de T. Ahora, la característica fundamental de esto es lo que me dice en esta parte de la expresión. Lo que aparece, fíjense que esto está en el dominio X, y acá tenemos el dominio T. Lo que aparece en el tiempo es la imagen especular de la tensión. Hagan de cuenta que yo acá pongo un espejo. Entonces, en X, yo tengo esta forma de señal. En T, voy a tener la imagen especular de esa señal. ¿Estamos? Y cuando aumente en X, cuando aumente en X, lo que yo voy a ver es el desplazamiento de esto. Oye, quiero que le quede como concepto claro acá, con esto, que es mucha matemática, y que por ahí no se le entiende tanto a esa matemática, es lo siguiente. Hijos, si yo obtengo en el dominio de X, o tengo en el dominio de X la forma de la onda directa, en el dominio del tiempo es la imagen especular. ¿Estamos? Eso es lo que quiero que le quede como concepto a ustedes en este momento. La onda de tensión directa en el tiempo aparece como una onda reflejada, imagen especular, no reflejada del sentido de reflexión de una línea de transmisión, sino en el sentido de que es una imagen especular a la tensión directa en el espacio. Esto que está marcado con negro es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar la forma, si trabajo en el tiempo, puedo determinar cómo va a ser la forma de la señal en el espacio. Y de manera análoga, si yo tengo la tensión en el espacio, puedo determinar cómo va a ser la forma de la tensión en el tiempo. ¿Estamos? Ahora vamos a analizar, pero vamos a analizar para una señal reflejada. Fíjense en que nosotros estamos considerando acá una tensión reflejada, la tensión reflejada en un punto de la línea en el tiempo T2, que lo escribimos de acuerdo a las expresiones de las soluciones, la escribimos como F2 de X más BT. Perfecto. Cuando se produce un desplazamiento en el sentido de la disminución de la X, o sea, esta onda se está desplazando para este lado, en un instante, o sea, aumenta el tiempo, pero acá, como va en sentido contrario, yo estoy yéndome al sentido donde la X disminuye. entonces, para un instante T más delta de T, la distribución de tensión será, y hacemos lo mismo que hemos hecho para la tensión directa, reemplazamos, considerando un instante T más delta de T. Fíjense en que haciendo todos los reemplazos me queda esta expresión matemática en donde yo tengo la señal original, pero desplazada hacia la izquierda un delta de X, ¿estamos? Básicamente, esta es mi función en un punto particular de la línea, en un tiempo T2, entonces, para un tiempo, para un delta de T, o sea, un tiempo T1 igual a T2 más delta de T, o sea, estoy incrementando en el tiempo, yo estoy viendo para dónde se me está desplazando esta señal, y esta señal, de acuerdo al argumento de esta función y de este, específicamente, de acuerdo al signo este más, me está diciendo que me estoy desplazando hacia la izquierda, ¿estamos? Esto es respecto a la tensión reflejada, básicamente, es lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora, una tensión directa se desplaza en el sentido de las X creciente, o básicamente, se está desplazando la señal desde el generador hacia la carga, mientras que la tensión reflejada se me está desplazando desde la carga hacia el generador, acá básicamente, aumento del tiempo, la tensión directa se me desplaza en el sentido de las X creciente, aumento en el tiempo, la tensión reflejada se me va, pero en el sentido de la X, o se desplaza, pero en el sentido de la X decreciente, y acá hacemos lo mismo con los registradores, y lo interesante de esto es lo que está marcado con negro acá, la onda de tensión reflejada en el tiempo tiene la misma forma de la onda de tensión reflejada en el espacio, básicamente, si esta es mi onda de tensión en el tiempo, fíjense que yo voy a tener correspondencia con la onda de tensión en el espacio, ¿estamos? y acá, a ver, uno puede venir y decir, bueno, pero, ¿por qué esta línea roja y esta línea en trazo? Y acá tengo la línea en trazo y la línea en roja, simplemente es porque si yo aumento en el tiempo, significa, fíjense que yo acá tengo en el tiempo esta onda, supongamos que yo la considere esta onda, y si aumento un T más delta de T, yo voy a tener esta onda desplazada en el tiempo, bien, para esa onda desplazada en el tiempo, ¿qué es lo que tengo? supongamos, para la onda 1', supongamos que para la onda 1', yo tenga la correspondencia en el espacio de esta onda también con línea de trazo, entonces, una onda desplazada con delta de T en el tiempo, ¿qué es lo que me va a producir? me va a producir una onda desplazada en el espacio, pero en el sentido de la X decreciente, o sea, se me está desplazando en el sentido del generador hacia la carga, básicamente. Pero lo interesante de esto es, la onda de tensión reflejada en el tiempo tiene la misma forma de la tensión reflejada en el espacio, o sea que básicamente si yo obtengo una señal en el tiempo, una señal y esa señal es una señal reflejada en el tiempo, la onda de tensión en el espacio tiene la misma forma que la onda de tensión en el tiempo. Perfecto. Y acá el estudio general. Como entre las ondas de tensión y de corriente existe proporcionalidad directa, ¿por qué? porque hemos dicho que para una onda directa la relación entre la tensión directa y la corriente directa es z característica, mientras que para la onda reflejada la relación entre la tensión directa y la tensión reflejada y la corriente reflejada era menos z característica. Como existe una relación de proporcionalidad, solamente se estudia las ondas de tensiones, porque las ondas de corriente son proporcionales a la onda de tensión. Y recuerden ustedes que nosotros hemos hablado de una línea que es ideal. Estamos esa proporcionalidad nosotros estamos teniendo debido a que la línea es ideal y nuestra z característica es real. En caso de una línea real lo que nosotros vamos a tener es una impedancia característica compleja. O sea que lo único que va a afectar es en un ángulo el cociente entre la tensión y la corriente. ¿Estamos? Es la única diferencia que van a tener. Pero en magnitud van a seguir siendo casi lo mismo. para el estudio de las ondas de la línea es conveniente expresar cada onda en función del tiempo esto es lo que vendría a ser para solucionar un problema. Expresar cada onda en función del tiempo determinando las funciones en cualquier punto de la línea por ejemplo en un punto de Q1 y tomando como origen de los tiempos el instante en que el comienzo de la onda su frente llega a dicho punto. Básicamente lo que estoy expresando acá es si yo tengo mi línea de transmisión veamos una línea de transmisión y yo estoy considerando por ejemplo este punto de la línea mi origen de tiempo va a ser el instante en que mi frente de onda llegue a ese punto de la línea básicamente eso es lo que estoy expresando cuando escribo eso y algo interesante si se conocen las funciones B directa en el tiempo y B reflejada en el tiempo puede determinarse las expresiones generales de cada una de estas tensiones en función del espacio y del tiempo realizando los siguientes reemplazos fíjense en que si yo conozco la directa en el tiempo entonces lo que voy a hacer y lo que tenemos que hacer es venir y decir ajá la tensión directa si la quiero poner en función del espacio y el tiempo le voy a cambiar el argumento t por este argumento en donde x1 es nuestro punto en cuestión y por ejemplo puede ser el principio de la línea esto puede ser cero estamos ahora si es la mitad de la línea vamos a tener l sobre 2 la mitad de la longitud de la línea y para la reflejada vamos a cambiar el argumento y en vez de t vamos a hacer b dx t y reemplazamos la variable t por esta variable o sea básicamente vamos a hacer un reemplazo de la variable y fíjense que ahí tengo las dos expresiones de las tensiones en el espacio y en el tiempo y obviamente la tensión en cualquier punto de la línea si recuerdan lo que vimos anteriormente va a ser la suma de la tensión directa más la tensión reflejada perfecto comenzamos un poco un análisis ya más menos teórico vamos a un análisis más práctico de todo esto de lo que estamos hablando fíjense en que dice acá reflexión de un frente de onda rectangular en una resistencia de carga básicamente yo tengo mi línea de transmisión acá tengo mi generador acá tengo mi carga rl obviamente la relación de rl es v2 sobre i2 y sobre esta línea cuando yo ya baje este interruptor se me va a desplazar una onda de tensión y una onda de corriente esto va a ir desplazándose a una velocidad v va a ir desplazándose a una velocidad v en donde v directa nosotros estamos llamando que es v0 o sea es la tensión de este generador y es la tensión de ese generador ¿por qué? porque esto estoy considerando que es un generador ideal cuya resistencia interna vale 0 si tuviese acá un valor diferente este valor de la v directa cambia va a ser un divisor de tensión y la corriente directa es la relación de la v directa con la z característica o sea va a ser v0 sobre z característica a eso le hemos llamado i0 esa onda de tensión y de corriente se van propagando a través de la línea se van caminando la línea energizando la línea en cada punto de la línea obviamente también dependiendo de la variable de tiempo ¿por qué? porque si todavía considero por ejemplo este punto y todavía el tiempo no alcanza para que esta onda llegue la tensión en ese punto va a ser igual a 0 solamente vamos a tener un salto de tensión cuando la onda llegue a ese punto por eso es importante el concepto de caminar la línea fíjense en que cuando llegue en el instante que llegue al punto receptor nosotros vamos a tener esta condición empecemos un poquito con la matemática acá me está diciendo algo muy sencillo si esta línea está adaptada nosotros ya sabemos que no vamos a tener una onda reflejada si esta línea fuese una línea infinita y que no tiene una terminación cuando digo línea infinita significa una línea de longitud infinita también estamos en una condición de que no vamos a tener onda reflejada ahora para cualquier posición de la línea nosotros ya sabemos que la tensión en la línea va a ser igual a la suma de la tensión directa más la reflejada mientras que la corriente en cualquier punto de la línea va a ser la suma de la corriente directa más la reflejada de acuerdo que hemos visto la relación entre tensión y corriente para una tensión directa está dado por Z característica mientras que para la inversa está dado por menos Z característica entonces yo puedo describir esta ecuación como B directa sobre Z característica la I directa y la I reflejada como menos B reflejada sobre Z característica ahí tenemos lo que estoy diciendo y nosotros como definimos el factor de reflexión de tensión nosotros definimos el factor de reflexión de tensión como la relación entre la onda reflejada a la onda directa entonces si eso también ya lo vimos fíjense que para la onda corriente también va a ser la relación entre la corriente reflejada y la corriente directa nosotros ya vimos esto y este factor de reflexión nos daba que era igual a que a ZL menos Z característica dividido en ZL más Z característica y para el factor de reflexión de corriente también ya se determinó en un powerpoint anterior que era igual a menos el coeficiente de reflexión de tensión si yo considero el factor de reflexión de tensión fíjense que eso es muy sencillo acá saco factor común B directo entonces me va a quedar 1 más BR sobre BD todo multiplicado por BD ahora BR sobre BD es el factor de reflexión de tensión entonces me va a quedar 1 más el factor de reflexión de tensión por BD o sea que yo puedo conociendo el factor de reflexión de tensión puedo determinar la tensión en cualquier punto de la línea y lo mismo puedo hacer para la corriente estas expresiones son las utilizadas para el estudio de las tensiones y las corrientes en la línea perfecto ¿qué significa eso? que si yo tengo una línea de transmisión esas son las ecuaciones que yo tengo que respetar para el estudio de cómo son las tensiones y corrientes o qué formas van a tener las tensiones y las corrientes en la línea en cualquier punto ahora veamos qué pasa en el extremo receptor esto es muy importante de que lo aprendan porque como resultado final obtenemos este modelo que es un modelo que se lo utiliza siempre fíjense en que nosotros hemos dicho la tensión en cualquier punto de la línea la tensión directa más la tensión reflejada ahora particularmente en el extremo receptor eso va a ser igual a que a I2 por ZL ley de Ohm ahora la corriente I2 hemos dicho que es igual a que a la corriente directa más la corriente reflejada nosotros lo hemos expresado de esta forma perfecto de esta expresión matemática paso yo a esto y digo que I2 por Z característica sacando como un denominador en esta expresión va a ser igual a resta de la directa menos la reflejada de acá saco cuánto es el valor de la tensión reflejada y ese valor de la tensión reflejada la aplico en esta parte de la expresión entonces fíjense en que me va a quedar B directa más B reflejada va a ser B directa más esto que lo estoy reemplazando más B directa menos 2 menos I2 por Z característica de donde obtenemos que la tensión en el extremo receptor va a ser igual a que a 2B directa menos I2 por Z característica y eso hemos dicho que era igual a que a I2 por ZL de acá despejando I2 me queda que va a ser igual a que A2 por la tensión directa sobre ZL más Z característica y si de acá calculo la tensión B2 me va a dar que B2 va a ser igual a 2B directa por ZL más ZL sobre ZL más ZC y acá estoy determinando de otra forma lo puedo determinar con otros coeficientes que hemos usado nosotros o sea B2 1 más Rho B por BD I2 igual a 1 más Rho I por ID pero Rho I es menos Rho B entonces lo reemplazo y obtengo E pero a mi lo que me interesa es esto esto me está dando a mi el siguiente circuito equivalente un circuito equivalente fíjense que yo tengo la tensión B2 entonces yo voy a decir que tengo como elemento dos impedancias que están en serie ZC que es la impedancia característica de la línea y ZL que es la impedancia de carga y a este circuito lo voy a estar alimentando con una tensión 2B2 2BD fíjense que si yo lo alimento con 2BD que es lo que tengo que la corriente que está circulando por este circuito va a ser 2BD sobre ZC más ZL lo que tengo expresado en esta ecuación y la tensión B2 usando divisor de tensión va a ser 2BD por ZL sobre ZL más ZC o sea que estoy viendo que esto es un circuito que yo lo saco a partir de un circuito de parámetro distribuido y en este punto yo puedo reemplazar ese circuito toda esta línea de transmisión que es un circuito con parámetros distribuidos simplemente por un circuito con parámetros de parámetros concentrados y que a mí me va a permitir calcular la tensión y la corriente en la carga en el dominio del tiempo eso es fundamental ya cuando veamos lo práctico o quizás me haya puesto algunos ejercicios acá porque yo uso este modelo para determinar las expresiones de las tensiones y corrientes en el dominio del tiempo y cuando lo quiero reemplazar o decir cómo va a ser en el dominio del espacio tiempo yo hago el reemplazo que le dije en una de las diapositivas anteriores por ejemplo comencemos con el análisis supongamos que yo tengo una línea en vacío cuando yo tengo una línea en vacío tenemos que RL vale infinito por lo tanto la corriente I2 vale cero y acá qué es lo que va a suceder yo no me voy a meter con las ecuaciones todavía vamos a ver qué pasa acá con estas gráficas yo acá tengo la tensión que se va desplazando la tensión directa se va desplazando desplazando hasta que llega al extremo receptor cuando llega esta tensión al extremo receptor hace el análisis y dice a ver está adaptada la línea no no está adaptada entonces seguramente va a aparecer una tensión reflejada entonces tenemos que calcular el factor de reflexión de tensión en ese punto en a donde tengo en este punto el factor de reflexión de tensión va a ser ZL menos ZC sobre ZL más ZC ahora yo sé que ZL vale infinito estamos entonces haciendo fíjense que acá le va a quedar la indeterminación infinito sobre infinito pero se saca un factor común tanto en deumerador como en denominador ZL y lo hago tendría ZL a infinito me va a dar cuánto el factor de reflexión este me va a dar igual a 1 estamos que significa que sea igual a 1 volvemos a la ecuación es básica que la tensión reflejada va a ser igual a la tensión directa o sea básicamente va a aparecer por la línea un conjunto un conjunto una señal reflejada que se va a ir desplazando desde el extremo receptor hacia el generador y cuyo valor o amplitud va a ser igual al de la tensión directa o sea va a ser V0 y nosotros sabemos que la tensión en cualquier punto de la línea fíjense que acá estoy graficando la tensión en cualquier punto de la línea siempre va a ser la suma de la directa más la reflejada entonces si yo hago la suma que es lo que me va a quedar me va a quedar una tensión del doble del valor básicamente que es lo que le quiero decir con esto supongamos que este punto X1 tenga correspondencia con este punto estamos si yo estoy parado en ese punto que es lo que va a pasar primero va a venir la onda de tensión fíjense parado en ese punto cuando yo estoy parado en ese punto hasta que no me llega la onda directa la tensión va a ser 0 o sea hasta que a mí no me llega esta onda la tensión va a ser 0 cuando me llegue tomo el valor V0 después de un tiempo que se haya reflejado esto y acá hago una aclaración que esta señal reflejada haya vuelto para acá pero que no se me refleje de nuevo eso es reflexiones múltiples eso lo vamos a ver después pero después de un tiempo de que se me haya reflejado en ese punto X1 yo voy a tener la presencia de que de la tensión directa más la tensión reflejada o sea la tensión en ese punto va a ser la suma de las dos por eso es que en ese punto me va a aparecer el valor del doble y en todos los puntos anteriores yo voy a tener el valor del doble ahora para un punto X que sea inferior a X1 supongamos este ¿cuánto va a ser la tensión? como la tensión reflejada todavía no llegó a ese punto va a seguir valiendo V0 que es el valor de la directa porque acá la tensión reflejada al no llegar todavía la tensión que yo tengo establecida en ese punto solamente es la tensión directa básicamente ¿cómo se hace esto? muy sencillo hago la tensión directa dibujo la tensión reflejada esta tensión reflejada depende de la condición de carga si esta tensión por ejemplo si esto fuese un cortocircuito creo que ya lo vamos a ver pronto esto no va a ser en este sentido sino va a ser con signo negativo va a ser menos 1 si esto fuese adaptado la tensión reflejada vale 0 entonces la tensión en la línea siempre va a ser el mismo valor pero volvamos a nuestro problema en nuestro problema yo tengo Z del infinito fíjense en que llega la onda directa parte la onda reflejada desde el extremo receptor hacia el generador y en todo ese tiempo donde yo tengo la onda reflejada la tensión se me pone al doble eso nosotros ya lo hemos visto hemos visto en efecto Ferrante en una línea en vacío yo le decía guarda con conectar la línea en vacío ¿por qué? porque aparecen tensiones que ustedes no creían que aparecían debido al efecto capacitivo de la línea aparecen tensiones aparecen tensiones que uno no cree que existía o sea el doble del valor ¿estamos? entonces una línea en vacío una línea real una línea de transmisión eléctrica real en vacío ni se le ocurra conectarla si yo tengo que conectar una línea siempre tengo que poner una carga y obviamente cuál es la mejor carga y la mejor carga es que esté adaptada vamos con la corriente ¿qué va a pasar con la corriente? fíjense acá que nosotros hemos dicho va a venir una corriente directa esa corriente directa va a llegar al extremo receptor va a ver si está adaptada a la línea como no está adaptada a la línea entonces va a tener un factor de reflexión hemos dicho que el factor de reflexión de corriente es el menos el factor de reflexión de tensión o sea que para una línea en vacío este valor nos va a dar menos uno y la corriente reflejada es igual a menos y directa ¿qué significa? que a partir del extremo receptor va a salir una onda hacia el extremo generador con un valor menos y cero porque es menos y directa y se va desplazándose desde el receptor hacia el generador y la corriente la corriente en ese punto de la línea fíjense que se va a hacer igual a cero porque hemos dicho que la corriente en cualquier punto de la línea es la directa más la reflejada entonces si yo hago la suma de la corriente directa más la reflejada fíjense que todo este espacio en esta distancia que se va desplazando la onda reflejada se va estableciendo una corriente cero que eso es algo obvio porque acá la corriente y dos ¿cuánto vale? cero o sea que ese cero de corriente se va desplazándose hasta que llegue al extremo receptor como cero de corriente y eso me va a decir que es una que mi circuito está abierto o sea un cero de corriente y el doble de tensión implica que mi carga es infinita o sea que tengo un circuito abierto en el extremo receptor perfecto vamos con la línea en cortocircuito acá hacemos lo mismo nada más que fíjense que acá yo estoy poniendo un cortocircuito en el extremo receptor entonces veamos parte de la onda directa se establece la onda directa en la línea de transmisión llega al extremo receptor y ahí analiza cuánto es el factor de reflexión de tensión la calculamos ZL menos ZC sobre ZL más ZC y esto como ZL igual a cero me va a dar igual a menos uno que significa que la tensión reflejada es igual a menos la tensión directa o sea que desde el extremo receptor hacia el extremo generador partirá una onda de tensión cuyo valor será menos B0 o sea menos B directa y la tensión que se va a ir estableciendo en la línea a medida que transporre el tiempo que esta onda reflejada se desplace hacia el extremo generador fíjense que la tensión que se va estableciendo hemos dicho que es la suma de las dos o sea vamos a tener un cero de tensión que significa que si yo estoy parado por ejemplo en este punto hasta que no me llega la onda reflejada yo voy a tener el valor de la onda directa que era B0 cuando venga la onda reflejada ahí se me va a establecer una tensión nula que eso es algo obvio porque un cortocircuito estaba estableciendo un valor fijo de tensión y es cero voltios estamos hacemos el análisis para la corriente para la corriente fíjense en ustedes que nosotros vamos a tener la corriente directa la corriente reflejada la calculamos hemos dicho que la corriente reflejada la corriente directa es menos el factor de reflexión de tensión y eso como era menos uno me va a dar igual a uno o sea que la corriente reflejada va a ser igual a corriente directa por y la corriente en cualquier punto de la línea va a ser la suma de la directa más la reflejada si hago la suma de la directa más reflejada como las dos tienen valor I0 se me va a establecer un valor 2 y 0 de valor de corriente en la línea o sea que a medida que transcurra el tiempo acá va a estableciéndose un valor de 2 y 0 en corriente mientras que se me va a ir estableciendo línea de transmisión en cortocircuito obviamente para por ejemplo disculpen para una línea que sea adaptada hemos dicho no va a haber onda reflejada el no haber onda reflejada el factor de tensión le va a dar cero porque al estar adaptada ZL es igual a ZC o sea que la tensión reflejada va a ser igual a cero como es igual a cero que es lo que va a suceder esta onda no la vamos a tener y a esta onda de corriente no la vamos a tener o sea la tensión reflejada y la corriente reflejada son iguales a cero y la tensión que yo voy a tener la tensión directa e igual a la corriente directa estamos esa es la condición óptima y si yo lo analizo desde el punto de vista de una onda si yo lo analizo desde el punto de vista de potencia ustedes pueden ver que una máxima potencia va a tener cuando la línea esté adaptada porque voy a tener tensión y corriente con un valor constante o sea la potencia viene a ser por y cero mientras que para una línea en cortocircuito o una línea en vacío en vacío bien digo va a haber una tensión o una corriente que van a ser cero y no va a tener una potencia transmitida veamos un caso más un trabajo práctico hay más casos de esto pero veamos este caso en este caso que es lo que estamos considerando que la rl es igual a z característica sobre 2 entonces nosotros ya sabemos viene la onda directa llega al extremo receptor analiza que pasa acá o sea analiza significa vamos vamos a tener o no reflexión entonces calculamos el factor de reflexión de tensión en ese punto el factor de reflexión de tensión ya hemos dicho que zl menos zc sobre zl más zc trabajando matemáticamente con esto le queda que la tensión reflejada es menos un tercio por la tensión directa y la tensión en la línea hemos dicho que es la suma de las dos directa más reflejada va a ser igual a dos tercios de vd cuando corresponda dibujemos tengo la vd que se va desplazando llega al extremo receptor cuando llega al extremo receptor parte una onda del extremo receptor hacia el generador con un valor menos un tercio de vd o sea menos un tercio del v0 la tensión en la línea va a ser la que se va a establecer hemos dicho que siempre es la suma de la directa más la reflejada entonces en todo esta distancia o sea de x igual a x1 hasta x igual a l en el tiempo que se desplazó la onda reflejada vamos a tener la suma cuando yo haga la suma ese valor que me va a estar dando va a ser la tensión que se va a establecer en la línea y va a ser los dos tercios de vd obviamente acá yo tengo v0 porque la única señal o onda que yo tengo en este tramo de la línea es solamente la tensión directa todavía no llegó la reflejada hago lo mismo para la corriente tengo la corriente directa la relación o factor de reflexión de corriente hemos dicho que es menos el factor de reflexión de tensión por lo tanto la relación entre la corriente reflejada y la corriente directa es igual a un tercio y de acá de esta ecuación o de esta ecuación sacamos que la corriente que se va a establecer va a ser cuatro tercios de id a ver veamos tengo la onda directa de valor y cero la corriente reflejada hemos dicho que es un tercio de la id directa y la corriente en cualquier punto de la línea siempre es la directa más la reflejada perfecto en este tramo de la línea donde yo tengo onda reflejada porque todavía para este tramo no llegó se está desplazando en este tramo va a ser la suma de las dos cuando haga la suma de las dos me va a dar cuatro tercios de y cero mientras que en este tramo de la línea donde todavía no llegó la onda reflejada de corriente la id directa más la id reflejada va a ser esto más cero me va a dar el valor de y cero que es la misma de la directa como conclusión acá si se acuerdan ustedes cuando vimos la primera diapositiva los perfiles de la onda de tensión cuando vimos los perfiles de la onda de tensión habíamos visto que para una línea en vacía yo tenía un valor más grande que el valor de la tensión con el cual yo estaba alimentando para una línea adaptada yo tenía un valor de tensión igual al valor de tensión que yo tengo al principio de la línea y para una línea en cortocircuito yo tenía un valor de tensión igual a cero obvio porque tengo un cortocircuito y para una línea cuya impedancia característica sea cuya ZL disculpe sea menor que la Z característica la tensión estaba entre el valor de la tensión del generador y el valor cero obviamente si yo tengo menos tensión significa que voy a tener más corriente ¿qué significa eso? fíjense que acá para este caso en el cual yo elegí Z característica sobre 2 la tensión disminuye respecto de la línea adaptada ¿estamos? mientras que la corriente aumenta si esta línea hubiese sido por ejemplo 2Z característica ¿qué hubiésemos notado? que la tensión va a ser más grande que B0 mientras que la corriente va a ser más chica que I0 la que se va a ir estableciendo en la línea esas son cosas que uno la tiene que ir razonando no voy a decir memorizando porque no es memorizarlo hay que ir razonando y teniendo siempre en cuenta cuando voy a tener más tensión cuando voy a tener más corriente ¿estamos? obviamente en los casos extremos línea en vacío tensión doble corriente cero línea en cortocircuito tensión cero corriente doble línea adaptada tensión y corriente iguales los extremos está perfecto conexión de una línea de transmisión a una fuente de tensión ACDC ACDC para los musiqueros fíjense en que acá nosotros vamos a considerar una fuente de tensión AC o sea alterna conectada a una línea de transmisión en T igual a cero ahora ¿cómo hago yo el análisis de esto? esto es muy sencillo ¿por qué? es muy sencillo primero leamos lo que dice acá si yo conecto en T igual a cero una línea de transmisión tal fuente de frecuencia industrial 50-60 G apenas cambia durante el tiempo necesario para que la onda se propague en cientos de kilómetros el tiempo de propagación de una onda en una línea de 100 kilómetros es aproximadamente 300 microsegundos debido a que para una señal de 50 G es superior a 20 milisegundos ¿qué estoy afirmando con esto? hijo considero una fuente de señal senoidal acá es como considerar una fuente continua ¿por qué? porque la velocidad en la cual se desplaza esta línea hemos dicho que supongamos que es una línea aérea es la velocidad de la luz más o menos recuerden que estamos considerando la línea aérea ideal es más o menos la velocidad de la luz o sea 303 por día a los 8 metros sobre segundo 300 mil kilómetros sobre segundo que para una línea de esta longitud fíjense en que yo voy a demorar 300 microsegundos en ir y volver en ir 300 y volver ese tiempo respecto al periodo de la onda de una señal acá estoy tomando una onda de 50 hertz el periodo es 20 milisegundos 20 milisegundos respecto a los 300 microsegundos es nada o sea con esto quiero decir que yo lo puedo considerar como casi no ha variado la señal de tensión ¿estamos? básicamente puedo venir y decir ah se ha desplazado casi inmediatamente puedo llegar a decir eso entonces en el estado inicial de la formación de la onda la tensión de AC puede tratarse como una fuente de tensión de C es lo que yo le estoy diciendo ahora a diferencia de lo que nosotros vimos hasta ahora fíjense en que yo acá estoy poniendo mi generador pero con su impedancia interna y eso es lo que yo voy a aplicar a esta línea de transmisión fíjense en que acá me está diciendo si se considera una línea de transmisión que no está inicialmente cargada no existe ninguna onda reflejada viajando sobre la línea al momento de conectarse que significa que yo acá esta línea está descargada o sea descargada significa que yo antes no puse ninguna tensión de manera de que se produzcan reflexiones nosotros hemos estudiado un punto en un punto la reflexión pero ojo cuando venga la reflejada acá también va a venir y va a ver que es lo que va a ver si viene la onda reflejada hasta que yo no conecte esto va a haber una impedancia infinita ¿estamos? entonces volverá acá la tensión reflejada con el doble del valor y la corriente igual a cero ¿estamos? ahora hay que ver cómo se refleja esa onda reflejada acá y vamos a tener reflexiones múltiples temas que vamos a tratar próximos videos en este caso lo que estamos haciendo acá es poniendo o imponiendo condiciones iniciales de carga en la línea acá estamos diciendo que no está inicialmente cargada o sea básicamente que no tengo ondas viajando por esta línea y yo voy a conectar y yo voy a conectar este generador a esta línea perfecto al momento de conectar la tensión B1 que es un punto de la línea de transmisión va a ser igual a que como hemos dicho es la suma de la tensión directa más la reflejada ahora esa tensión B1 apenas yo me pare acá fíjense que esto es un circuito de parámetros concentrados cuando yo baje esta este conmutador significa que se me va a establecer inmediatamente acá una tensión y que es lo que va a haber que es lo que va a haber en ese punto esa onda de tensión lo que va a haber es que yo tengo acá como no primero voy a ver que tengo z características porque hemos dicho que no consideramos que hay ondas viajando sobre la línea de transmisión ¿estamos? si no va a ser una impedancia de entrada pero como no hay ondas viajando acá lo que nosotros vamos a ver acá es la impedancia característica Zc entonces yo puedo escribir tranquilamente que B1 va a ser BG menos la corriente I1 por ZG la caída de tensión en esta impedancia interna obviamente como recién está iniciándose el camino de esa tensión desde el extremo emisor o generador hacia el extremo receptor la tensión reflejada vale cero y hemos dicho que la corriente directa siempre es una relación entre la tensión directa y la impedancia característica o sea la corriente directa yo puedo escribir que es la tensión directa sobre la impedancia característica ahora ¿cuánto vale la tensión directa? la tensión directa fíjense en que va a ser igual a qué a B1 si yo estoy suponiendo esto que la tensión reflejada es igual a cero entonces la tensión directa va a ser igual a B1 ¿qué le quiero decir con esto hijo? sencillamente lo siguiente cuando yo tengo mi impedancia característica mi línea descargada con esa condición de que no hay ondas que están circulando por esta línea entonces cuando yo baje este conmutador la tensión directa lo que nosotros llamamos anteriormente B0 que era lo que se transmitía lo que se desplazaba desde el generador hacia la carga en este caso era B0 ¿por qué? porque considerábamos que no teníamos impedancia interna del generador en este caso al tener impedancia interna del generador yo tengo que respetar que acá debido a que tengo la Z característica no va a ser el VG la tensión B0 que nosotros llevamos anteriormente sino va a ser una tensión B1 que es la tensión al principio de la línea y que es muy sencilla de determinar ¿por qué? porque el modelo que yo tengo va a ser BG la impedancia característica y la impedancia que yo tengo cuando me paro en ese punto recuerden el concepto de que no tengo reflexión si hay reflexión ya tenemos que usar impedancia de entrada de la línea ese concepto ahora como no tengo reflexión lo que yo tengo ahí es la impedancia característica entonces la tensión directa el valor de la tensión directa nosotros lo calculamos con un simple divisor de tensión BDE igual a BG por Z característica sobre ZG más Z característica ¿estamos? y acá dan lo que acabo de mencionar recién si el generador es ideal ZG igual a 0 la tensión directa o sea la tensión directa es directamente el valor de la tensión del generador BDE B1 o BDE va a ser directamente igual a BG sigamos conexión de una línea de transmisión a una carga acá vamos a considerar una línea de transmisión cuando fíjense que acá yo tengo mi línea de transmisión que ya está conectada a mi generador y yo voy a conectar esta carga al generador veamos cuáles son las condiciones acá antes de que yo conecte noten ustedes que cuando este conmutador está abierto esta línea está en vacío por lo tanto la tensión que se me está estableciendo en esta línea no es la tensión directa que como ya tengo ZG hemos dicho que es el divisor de tensión BG es por Z caracterica sobre ZG más Z caracterica no es ese valor sino que es el doble por tratar de hacer una línea en vacío y acá fíjense esto puede ser un transformador entonces yo tengo la línea en vacío y vengo y le quiero poner el transformador guarda con la relación de los elementos del transformador porque van a explotarle se van a romper los dielétricos entre los alambres se va a romper el dielétrico del aislante se va a romper el aislante se va a perforar el aislante y se me va a poner en cortocircuito y ahí se me va a armar un flor de lío entonces volvemos al tema tengo mi línea de transmisión yo le voy a conectar esta carga a la línea de transmisión inicialmente yo tengo un valor 2B0 y acá nuevamente lo que tenemos que hacer es venir y decir ajá tenemos que calcular nuestro factor de reflexión de tensión y nuestro factor de reflexión de corriente ¿cómo calculamos? fácil porque nosotros tenemos el dato de ZLI ZC ¿estamos? calculando el factor de reflexión de tensión y de corriente nos va a dar que la corriente reflejada en este caso va a ser 2BD sobre ZL más ZC y la tensión reflejada va a ser menos 2BD por ZC sobre ZL más ZC fíjense en que eso yo lo estoy dibujando acá la corriente reflejada menos 2BD por ZC sobre ZL más ZC y la ¿no estoy dibujando la corriente? sí la corriente reflejada me da ese valor ahora hijo a mí me huele y yo también lo puedo calcular esto a partir del modelo que yo le presenté antes ¿se acuerdan del modelo de la tensión B2? EI2 a partir de este modelo yo también puedo venir y determinar ¿por qué? porque en el modelo recuerden ustedes que estábamos en el modelo yo tenía 2B directa con mi ZG disculpen con mi Z característica y acá la ZL y fíjense que esta es la corriente que va a circular en ese circuito mientras que esta va a ser la tensión que yo voy a tener ahora acá hay algo que está faltando es considerar si la ZL es mayor que ZC o la ZL es menor que ZC en este caso como yo estoy viendo que la corriente que es esta tensión estoy considerando la que es negativa o sea que la tensión BC va a ser más chiquita significa que estoy considerando que ZL es menor que Z característica de todas formas estas expresiones matemáticas que yo les estoy presentando acá ustedes la pueden calcular calculando el factor de reflexión de tensión y de corriente sabiendo que estoy haciendo esa consideración que ZL es menor que Z característica o sea una condición normal de funcionamiento y recuerden ustedes cuando yo les vaya conectando carga a mi línea de transmisión en general al conectar cargas estoy conectando cargas en paralelo o sea que la impedancia ZL equivalente cada vez va a ir haciéndose más chica entonces se va a ir cumpliendo más la relación ZL menor que Z característica ¿estamos? fíjense en que nosotros comenzaron con un valor del doble de tensión antes de la conmutación y obviamente un valor cero de corriente antes de la conmutación y después de la conmutación seguramente va a aparecer ondas reflejadas nosotros determinamos la onda reflejada acá de tensión y la tensión en cualquier punto de la línea hemos dicho que es la directa más la reflejada haciendo la suma aparece este perfil de tensión sobre la línea y para la corriente determinando el valor de la corriente reflejada y dibujándola va a aparecer este perfil de corriendo de corriente desplazándose por la línea estamos fíjense en que para la corriente esto es muy sencillo porque como la corriente directa es cero la corriente en cualquier punto de la línea va a ser igual a la corriente reflejada perfecto yo quiero que le quede con esto fíjense en que cuando yo hago esta conmutación o sea pongo carga a una línea que está cargada fíjense en que siempre va a aparecer transitorio y si yo vengo y pongo por ejemplo y conecto ahora otra ZL va a aparecer un transitorio y recuerden ustedes que un transitorio es un fenómeno que aparece en un circuito eléctrico que tiene una cierta diluación hasta que llega hasta un régimen permanente o sea que después de ciertos juegos de reflexiones que va a haber en esta línea de transmisión nosotros vamos a llegar a un valor estable de tensión y de corriente lo que tenemos que lograr que esos valores estables de tensión y de corriente no sean tensiones y corriente peligrosas para los elementos o dispositivos que conectemos en nuestra línea de transmisión muy bien obviamente si yo tengo una carga conectada y efectúo la apertura de esa carga fíjense que paso de una línea que está conectada a una línea que va a estar abierta y me huele a que cuando yo realice la apertura la suma de la directa más la reflejada va a ser que yo tenga un valor del doble de tensión y un cero de corriente desplazándose por toda la línea de transmisión entonces el análisis que hacemos acá es exactamente el mismo que hemos dicho en el caso anterior calculamos el factor de reflexión de tensión el factor de reflexión de corriente calculamos acá cuáles son por ejemplo los valores que se van a establecer fíjense que antes yo estoy poniendo BD igual a 1 más Rho B esto yo lo puedo determinar tranquilamente también usando el modelo del circuito de parámetros concentrados que hemos visto anteriormente en un punto de conexión en la carga estamos para que no nos olvidemos puedo determinar cuál va a ser el valor que se va a establecer ahí porque ya hemos dicho que ya suponemos que pasó mucho tiempo en el cual la señal fue y volvió del generador hacia la carga y se establece o tenemos el régimen permanente yo puedo venir y decir ah B2 y I2 van a tener el mismo valor como hemos calculado acá como hemos calculado acá y puedo determinar el valor que va a tener esa tensión y esa corriente antes y después antes de que yo efectúe la conmutación ahora cuando yo efectúe la conmutación guarda ¿por qué guarda? cuando yo efectúe la conmutación esto es una línea que va a estar en circuito abierto por lo tanto lo que se me va a establecer es un salto de esta tensión al doble del valor de la tensión directa y se me va a establecer una corriente nula estamos ese análisis tranquilamente acá están las ecuaciones pero tranquilamente se lo puede hacer como hemos dicho los análisis anteriores el método general para determinar ondas que se originan en las conmutaciones fíjense en que yo lo que tengo acá es lo siguiente tengo una red en la cual acá tengo conectado una porción de línea acá tengo conectado otra porción de línea y acá yo tengo una red a la cual la voy a conectar a un circuito a la cual yo la voy a conectar en un tiempo t igual a cero básicamente si yo no tuviese esto z característica 1 y z característica 2 son diferentes significa que va a haber una onda reflejada por este camino por esta línea de transmisión y vamos a tener una onda transmitida para esta línea de transmisión eso es en condición normal de funcionamiento sin ponerle esta red activa ahora si yo quiero determinar que sucede cuando yo inserto estas red activos en t igual a cero pongo esto sencillamente lo que tengo que hacer es respetar este modelo para la línea de transmisión en ese punto fíjense que yo de acá puedo sacar tranquilamente los valores de corriente y reflejar a 1 e ir directo a 2 y reflejada a 1 es el valor de la corriente reflejada en la línea 1 mientras que e ir directa a 2 va a ser el valor de la línea que se me va a transmitir por z por esta porción de línea 2 ¿estamos? cuya impedancia característica es zc2 ¿cómo vamos a hacer eso? sencillo vamos a reemplazar esta porción de línea por su impedancia característica correspondiente vamos a reemplazar esta red reactiva ¿por qué? por esta tensión Tebeni o sea que es la tensión que yo tengo entre estos dos puntos antes de la conmutación lo que sí quiero que tengan en cuenta son los signos que yo tengo acá y a esta red reactiva por su impedancia Tebeni y a esta impedancia característica 2 lo vamos a reemplazar por su por un elemento equivalente o sea por una impedancia equivalente es esta característica 2 entonces fíjense que acá ya me queda un circuito con parámetros concentrados en donde yo puedo determinar tranquilamente el valor de la corriente y de 1 y la corriente y de 2 o sea lo que se me va a reflejar para la línea y lo que se me va a transmitir en la línea 2 ¿estamos? fíjense que este es el caso en el que yo voy a conmutar o voy a poner una red una impedancia en ese punto de la línea en el caso de que o sea yo voy a cerrar ese conmutador en el caso de que yo realice la apertura del conmutador esa línea yo la puedo representar por un modelo de parámetros concentrados en donde nuevamente acá yo tengo antes de la conmutación tengo un valor de I0 circulando por esa red yo lo que voy a hacer es representar ese I0 por una fuente de corriente de valor I0 como es una fuente de corriente de valor I0 no me interesa el valor de la ZT y de acá de este modelo yo puedo determinar nuevamente tenemos Z característica 1 Z característica 2 y vamos a considerar que es una llave que se me está cerrando al cerrarse esta llave nosotros aplicamos el divisor de corriente y podemos determinar tranquilamente cuánto vale la corriente reflejada 1 y la I directa 2 este tema que son medios traídos lo vemos cuando hacemos ejercicios o sea que lo vamos a ver un poco o se va a quedar más entendible cuando veamos la práctica y acá viene lo más interesante de todo noten ustedes que que pasa si yo tengo líneas de transmisión por ejemplo como yo analizo en este punto en donde ese punto es ya sea tensiones y corrientes como voy a analizar las tensiones y corrientes en ese punto cuando a mi me llegue un frente de onda rectangular a lo cual lo hemos llamado tensión directa que es lo que va a suceder cuando yo tenga en ese punto que es la unión de dos líneas que es lo que va a suceder con tensiones y corrientes o por ejemplo en este caso yo tengo un capacitor conectado en las uniones de las dos líneas y quiero saber que es lo que va a suceder o como lo voy a analizar a esto o por ejemplo en este caso yo tengo la unión de dos líneas a una línea y quiero saber como lo voy a analizar sencillo usamos el modelo circuital que hemos visto antes cuando nosotros poníamos cargas fíjense en que acá epa disculpe acá en este modelo en este modelo nosotros que es hemos dicho nosotros hemos dicho tensión y corriente en un punto de la línea que era la carga en donde como dibujamos el modelo nosotros lo dibujamos como una fuente de tensión del doble de la tensión directa la impedancia característica de la línea por donde se me está desplazando la onda directa y ZL es la impedancia de carga usando ese concepto nosotros vamos a venir y vamos a dibujar esto fíjense en ustedes como va a ser el modelo del circuito equivalente de tensión en este punto cuando yo tenga la unión de dos líneas yo voy a tener este modelo va a ser un generador de tensión de valor 2B de 1 con la impedancia característica por donde se me está desplazando la onda directa que es Z característica 1 y acá como no tengo ondas reflejadas lo que yo tengo es Z característica 2 recuerden por favor que cuando yo tengo ondas en este tramo de la línea cuando yo tenga ondas reflejadas ya no estoy cargando con Z característica 2 sino que estoy cargando con la impedancia de entrada que tengo en ese punto de la línea ¿estamos? entonces para esta línea en el cual recién está llegando esta onda de tensión y acá no tengo conectado nada y está descargada esta línea el modelo me va a quedar 2B de 1 Z característica 1 y Z característica 2 con esto yo puedo determinar fácilmente cuánto es la tensión B2 y la corriente I2 vamos con el otro circuito en el otro circuito ¿qué es lo que tenemos? tenemos Z característica 1 un capacitor en la unión entonces yo voy a representar ahora este modelo por este modelo me va a quedar 2B de 1 2B de 1 2B de 1 el valor de la tensión directa que se me está desplazando por la línea la impedancia característica ZC1 que hemos dicho que es la impedancia donde se está desplazando la onda de tensión directa y en ese punto ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver venimos caminando por acá llegamos a ese punto ¿qué es lo que tengo? este capacitor y tengo la impedancia característica 2 ¿estamos? apenas avance un un elemento incremental de la línea sea un muy poquitito estoy parado con Z característica 2 recuerden que estamos considerando que acá en esta línea no hay reflexiones entonces el modelo ¿cómo me va a quedar? 2B de 1 Z característica 1 el valor del capacitor y Z característica 2 veamos este último modelo para esta línea tengo mi línea de transmisión viene la onda directa desplazándose por Z característica 1 y llega al punto 2,2 este punto 2,2 es la unión de Z característica 2 con Z característica 3 entonces ¿cómo me va a quedar el modelo de circuitar? fíjense en que estas dos impedancias tanto de ZC2 y ZC3 tienen algo común que es la tensión en ese punto tienen algo en común que es la tensión por lo tanto estas ZC2 y ZC3 como están conectadas en nuestro modelo están conectadas en paralelo y acá tenemos la tensión 2B de 1 y la impedancia característica 1 y eso nos va a permitir ver cuál es la tensión y la corriente que se están estableciendo en todos estos puntos nosotros lo hemos llamado 2,2,2 fíjense en que es un modelo de circuitos de parámetros concentrados que a nosotros nos va a permitir calcular básicamente lo que se transmite para estas porciones de línea ¿estamos? fíjense en que acá tenemos lo que ya hemos demostrado antes la demostración de el circuito que tenemos que utilizar el circuito de parámetros concentrados a utilizar en cada uno de los puntos en cuestión ¿estamos? digamos analicemos como ejemplo que yo tenga esta línea de transmisión noten ustedes que tengo la unión de dos líneas el cual puede ser por ejemplo acá lo tenemos podemos considerar que esto es un cable y esto es una línea aérea muchas veces se ve eso en la práctica o sea un cable subterráneo y una línea aérea de hecho tenemos mucho de esto en el centro en el centro de la ciudad entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos? fíjense que tengo yo acá estoy haciendo el dibujo de la línea y acá estoy haciendo el dibujo de lo que le va a pasar a las tensiones y a la corriente en cualquier punto de la línea las que están para este lado recuerden que nosotros vamos a tener directa y reflejada a esta porción de línea ZC2 vamos a considerar que es una línea que está adaptada o es una línea infinita ¿para qué estamos considerando eso? para afirmar de que en ZC2 no tengo ninguna onda que antes de que llegue esta esta tensión directa que yo no tengo ninguna onda de tensión y de corriente estamos reflejada básicamente no voy a tener ninguna onda de tensión y corriente entonces ¿qué es lo que va a suceder? fíjense que acá yo voy a dibujar la tensión B2 o sea la tensión que se me va a establecer en la línea ZC1 y la tensión que se me va a establecer en la línea ZC2 cuando yo digo la tensión que se me va a establecer en la línea ZC1 estoy hablando de la tensión en cualquier punto de la línea o sea la tensión directa más la reflejada y cuando yo digo la tensión que se me va a establecer en la línea ZC2 de impedancia característica ZC2 estoy diciendo es la línea transmitida es la onda transmitida estamos que como acá es una única onda viajando por esta línea vamos a decir que es una onda directa para la línea esta ahora, para el cable esa onda va a ser una onda transmitida entonces como hacemos el análisis sencillo yo sé que acá me llega la onda directa hasta que llega a este punto cuando llega al punto a la unión del cable con la línea que es lo que va a aparecer va a aparecer una onda reflejada volviendo por el cable y una onda transmitida transmitiéndose por la línea ahora ¿cuánto va a valer eso? sencillo me vengo al modelo circuital que hemos analizado recién el modelo circuital me quedaría la tensión 2BD1 la impedancia característica ZC1 que es por donde está viniendo la tensión BD1 y acá esta línea no se vendría a ser este cable está cargado por ZC2 o sea está cargado por la línea o sea está cargado por Z característica 2 y yo determino en este modelo cuánto vale B2 EI2 recuerden que un modelo es un circuito de parámetros concentrados o sea que tranquilamente puedo aplicar y decir B2 va a ser el divisor de tensión 2BD1 por ZC2 sobre ZC1 más ZC2 y la corriente I2 va a ser 2BD1 sobre ZC1 más ZC2 ¿estamos? esto es lo que se me va a establecer en ese punto básicamente cuando yo digo esto es lo que se me va a establecer en ese punto significa esa tensión es la que se me va a ir transmitiendo ese valor de tensión es lo que se me va a ir transmitiendo por la línea y ese valor de tensión recuerden es la tensión en general es la que va a ir tomando la tensión en el cable por eso es que acá aparece 2B0 por ZC2 sobre ZC1 más ZC2 ese valor va a ser la tensión general en cualquier punto cuando me llegue la reflejada ¿estamos? si ustedes calculan fíjense acá ustedes me calculan la eh el coeficiente de reflexión de tensión en este punto y el coeficiente de reflexión de corriente en ese punto ustedes me pueden determinar la tensión reflejada y la corriente reflejada para este tramo de línea puedo venir a decir a ver si esto es Vx esta es la directa y esto es Vx yo sé que la tensión reflejada la tensión en una línea es la directa más la reflejada si despejo la V reflejada me va a quedar la tensión en la línea menos V directa entonces eso lo tengo ahí entonces yo puedo venir y decir ah bueno quiero dibujarla reflejada como va a ser entonces hago sencillamente esta tensión menos esta tensión o sea menos esta tensión Vx menos esto me va a dar ese valor y yo puedo determinar el valor sabiendo que esto es V0 y que esto vale ese valor o puedo determinar el valor de la reflejada calculando el factor de reflexión de tensión y a partir de ahí me va a dar que la V reflejada va a ser el factor de reflexión de tensión multiplicado por V0 ahí está el factor de reflexión de tensión para este caso y si ustedes me hacen la resta de V0 menos esto le va a dar ese valor también y para la corriente reflejada hago exactamente lo mismo para la corriente reflejada fíjense voy a dibujar la Y de X yo sé que eso va a venir y va a caer a este valor el valor que se me va a establecer tanto en la línea 2 como en la línea 1 va a ser ese valor de corriente el valor que yo tengo en ese punto entonces ¿qué es lo que se me transmite? se me transmite ese valor de corriente este BP2 significa velocidad de propagación 2 este BP1 significa la velocidad de propagación en la línea 1 ¿estamos? se me va a transmitir ese valor de corriente ¿cuánto vale ese valor de corriente? 2 Z2 2B0 sobre Z1 más Z2 muy bien y ese valor de corriente es que también se me va a ir estableciendo en la línea de transmisión o sea yo tenía el valor de la directa y el que se me va a ir estableciendo es este valor de corriente o sea que este valor de corriente o sea que si yo quiero calcular reflejada ¿qué es lo que voy a hacer? nosotros hemos dicho I directa más y reflejada es igual a la IX entonces hago la resta y lo que me va a dar es este valor de corriente reflejada ¿estamos? ¿no te noté de qué? la reflejada yo la puedo determinar si quiero si no quiero no la determino porque yo con este modelo circuital conociendo la forma de la tensión directa yo puedo determinar con este modelo circuital ¿cuál van a ser las tensiones y la corriente que se me van a establecer en ambas líneas y a partir de ahí dibujar cómo va a ser la forma de la tensión y la forma de la corriente en el tramo 1 y cómo va a ser la forma de tensión y la forma de corriente en el tramo 2 algo importante supongamos que la línea ZC2 sea nuestra línea sea una línea ideal si es una línea ideal nosotros hemos dicho que esta onda transmitida desde el punto de vista de ZC1 la onda transmitida desde el punto de vista de ZC1 es que es una onda directa en ZC2 y hemos dicho que la relación entre tensión directa y corriente directa es Z característica o sea la tensión directa en este tramo de la línea de la línea 2 dividido en la corriente directa en este tramo de la línea 2 es igual a la Z característica 2 si estamos considerando una línea ideal ¿qué significa? que tensión y corriente son proporcionales y el factor de proporcionalidad está dado por Z característica 2 ¿qué significa? significa que van a tener que tener igual forma de o sea igual forma de onda la tensión y la corriente veamos si tiene igual forma de onda esto es una onda cuadrada y esto es una onda cuadrada con esto le quiero decir hijo no me vayan a querer dibujar que esto tiene un valor y esto vale 0 porque eso está mal ¿estamos? no me vayan a querer dibujar una señal con esta forma de onda exponencial y acá dibujarme una señal con una forma exponencial diferente porque eso está mal la forma de onda de la transmitida como es una línea ideal y la impedancia característica es real la forma de onda de la señal transmitida tienen que ser sí o sí iguales ¿estamos? y otra consideración a partir de esto acá yo estoy considerando que Z característica 12 es mayor que Z característica 1 o sea si lo veo del punto de vista de la ZL nuestra ZL es mayor que ZC y cuando yo tenía ZL mayor que ZC ¿qué es lo que aparecía? una tensión más grande que la está llegando que la directa eso es lo que se me va a establecer en la línea y una corriente más chica de la que me está llegando o sea la indirecta veamos si ocurre eso me está llegando B0 y la que se me establece en una línea es un valor más grande lo estoy notando acá y la en corriente es un valor más pequeño esas cosas yo siempre digo ustedes tienen que hacer un análisis matemático de la situación pero antes de hacer un análisis matemático de la situación tienen que saber a qué van a llegar y el comportamiento de una línea en vacío una línea adaptada de una línea en cortocircuito es fundamental para saber más o menos cuál es tener una idea de los valores que se van a establecer tanto en tensión en una línea como en corriente en una línea perfecto onda transmitida supongamos que se tiene una onda de tensión acá volvemos al mismo problema supongamos que tenemos una onda de tensión que se desplaza por la línea ZC1 hasta que llegamos a una línea ZC2 obviamente hemos dicho que acá cuando llegue a esta interfase va a haber una onda reflejada desplazándose en sentido contrario por la línea 1 y va a haber una onda transmitida desplazándose en forma directa o sea en forma de la X que se incrementa por la línea ZC2 hemos visto que el modelo para esto es un modelo de parámetros con circuitos del circuito con parámetros concentrados con el doble de tensión 2B de 1 cita característica 1 y cita característica 2 ahora yo quiero expresar esto matemáticamente y decir a ver no podría haber algún factor de transmisión el cual yo lo pueda utilizar así como usamos el factor de reflexión y calcular cuánto es lo que se me va a transmitir en función de lo que me está llegando sea de la tensión directa si hay una forma cuál es esa forma no voy a explicar toda la matemática la matemática está puesta acá llegamos a esto fíjense en que el factor de transmisión de tensión obviamente va a ser la tensión que se transmite respecto de la tensión que está llegando que es la directa y nosotros lo vamos a calcular como fácil dos veces por el valor de zc2 sobre zc1 más zc2 perfecto el coeficiente es el factor de reflexión de tensión como lo calculamos dos veces el valor de por donde se me va a transmitir sobre la suma de los dos y el factor de transmisión de corriente como lo vamos a calcular obviamente esto va a ser la relación de la y transmitida a la y directa uno y noten ustedes que hay una cierta similitud en donde lo único que está cambiando es el numerador que en vez de ser dos zc2 acá va a ser zc1 con ambos factores yo puedo determinar los valores de la onda transmitida ¿estamos? y obviamente acá se puede demostrar que el factor o coeficiente de transmisión de tensión es uno más el factor de o coeficiente de reflexión de tensión esto es factor de transmisión esto es el factor de reflexión y para la corriente el factor de transmisión de corriente es uno más el factor de reflexión de corriente o sea como hemos visto que esto era negativo del factor de reflexión de tensión lo puedo describir de esta forma la matemática es sencilla por favor sigan ustedes a esta matemática lo que me interesa es a partir de esto es que yo tengo dos posibilidades para determinar qué tensiones y qué corrientes se me van a establecer en la línea una alternativa es utilizar el circuito equivalente en un punto de la línea y la otra alternativa es conocer cuánto vale el coeficiente de reflexión de tensión y el coeficiente de transmisión de tensión y su correspondiente corriente ¿estamos? veamos un ejercicio sencillo línea terminada en elementos reactivos análisis es que se que yo tengo acá una línea en esta línea yo tengo mi línea de transmisión y acá tengo una impedancia RL conectada muy bien ¿cómo resuelvo este circuito? es un dolor de cabeza cuando yo lo pienso porque ya me me cuesta aunque yo creo que a ustedes no les cuesta resolver un circuito transitorio RL es sencillo un circuito de primer orden ¿estamos? pero por ahí hay algunos que les cuesta ahora me están poniendo transitorio o sea un circuito RL en una línea de transmisión básicamente me están diciendo hijos no hay más fácil que esto y es fácil ¿por qué? porque yo uso el modelo en este punto el modelo ¿qué es lo que me dice? usted quiere hacer el modelo de la tensión y corriente y recuerden que cuando yo hago el modelo de tensión y corriente acá yo calculo todo vamos a dejar acá continuamos en otro video que lo voy a hacer porque ya va a ser bastante larguito esto ¿estamos?